¡Qué bien Jimmy! Me da tanto gusto que lo hayas vencido, es verdad, estar en UCI es muy duro, y yo ya no quiero ni imaginar lo que sentía tu familia cuando ha estado, me imagino, en cadenas de oración, cuando ha estado pendiente y esperando la llamada de que nos puedan dar los pronósticos a diario. ¿Qué sientes? ¿Qué volviste a nacer Jimmy? Una nueva oportunidad, una nueva vida, es cierto, porque lo que ha pasado y lo que ha sentido mi hermano, era quien recibía las llamadas de versión terrible, ese momento tula de la llamada, avanzó, no avanzó, no podemos hacer nada, no sé, hasta que llegó el día que me dijeron, o le dijeron a mi familia, le vamos a quitar el respirador artificial porque tenía eso, por eso mi voz fue un poco gastada. ¿Cuánto tiempo has estado en UCI? ¿Perdón? 15 días. No, perdón, 15 días dormido, 15 días dormido, y ahí estuve 3, 4 días más para pasar a hospitalización. Claro, claro, ya estos términos ya la gente lo sabe, ¿no? Porque muchos hemos vivido este tema, y es verdad, esa llamada en la que te dicen, va mejorando, bien, al día siguiente retrocedió, bajó el PAFI, la saturación no, la sangre, que si hay alguna infección, de verdad, cuando se enferma una, se enferma toda la familia, y cuando veo a tu madre que te dice, Doña Marías, el mejor regalo para ella, porque ella ha sentido que, la primera vez que te trajo a este mundo, ¿qué sentiste con ese abrazo tan rico de mamá? ¿Qué es lo mejor? Doña Carola. Perdóname. Perdóname, perdón, Doña Carola. Discúlpeme, la llamada de equipo de producción. Nada, está feliz, está feliz, no quiere salir en pantalla, me dice, el periodista eres tú, yo no, pero está feliz, y yo estoy feliz, yo estoy más feliz con ella. ¿Sabes algo, Jimmy? Voy a poder pasar, Dios me ha dado la oportunidad de poder pasar un domingo más con ella este fin de semana. ¿Sabes algo, Jimmy? Me quedo con una frase que es realmente memorable en estos tiempos, tan simple pero tan importante, regresé, porque muchos no regresan, Jimmy. Porque muchos, lamentablemente, nos han dejado, han partido, hay muchos hijos que no podrán celebrar con sus madres, hay muchas madres que no podrán celebrar con sus hijos. Y tú tuviste la suerte de abrazar a tu Carola, de decirle, mamá te amo y mamá regresé. Por eso estoy convencido que este domingo va a ser el mejor día de la madre para ella, para Carolita. Jimmy de mi vida, gracias por este mensaje, gracias por esta conexión. Celebra la vida, hermano, porque definitivamente Dios te ama y estoy seguro que se vienen cosas maravillosas para ti. Y yo no me pierdo, Canal N Noticias, tú, N Noticias, no me lo pierdo. Un abrazo, Jimmy. Gracias, gracias. Gracias, amigo. Y lunes, viernes a las 3 y la tarde, ¿eh? Claro que sí. No te preocupes, de todas maneras. Gracias, Jimmy Chinchay. Qué alegría.